Vamos subiendo el Cerro Tecana Casi llegando a la cima del Cerro Tecana y a la vista ya se ve impresionante al parecer el cerro está formado por roca volcánica la mayor parte de él la hemos subido identificando esta esta roca en el suelo probablemente sea como una base rocosa y pues a través de los años es que se cubrió de tierra y generó la vegetación se dice que hay diversos senderos alrededor de cinco o seis para lograr subir y llegar a la cima del Cerro Tecana el que nosotros tomamos es uno de los más difíciles por su inclinación pero las rocas facilitan lo que es el agarre del calzado y obviamente cuentas con espacios para afianzarte con la mano pero quiero mostrarles estas marcas de pintura que afortunadamente me imagino otros amantes o apasionados del senderismo han locado en diversos puntos del camino de este sendero para ubicar a las personas que quieren pues llegar a la cima del Cerro como les decía aquí hay más marcas que demuestran pues o guían al turista al senderista para no perderse en su camino hacia la cima e igualmente se encuentran otras indicaciones similares para el descenso un punto que debes tomar en cuenta si quieres hacer esta caminata es si no te importa mucho que te piquen las piernas ven tenchor pero si no valora pues la opción de usar un pants un vestimenta adecuada que no sea muy caliente pues el clima en El Salvador tiende a ser caliente y pues este lo mejor es andar fresco a mí no eso no es mucho problema para mí entonces yo me siento muy cómodo con los shorts y ya nos encontramos a escasos metros de la cima pueden observar la cruza y el fondo escasamente a lo lejos se logra divisar el Cihuatehuacán y han sido astutos al conservar abierto el espacio de lo que significa Cihuatehuacán lugar de mujeres bellas y he llegado a la cima del Cerro Tecana pueden observar la cruz justo tras de mí y ahora vamos a tener una vista panorámica de la hermosa ciudad de Santa Ana con su volcán impresionante y la Matepec el más grande de El Salvador y sus alrededores son las 7.56 casi 8 de la mañana esta es en mi opinión la mejor hora para hacer este tipo de actividad de senderismo y recomiendo que se animen a venir a este lugar y que aprecien la hermosa vista que ofrece la hermosa ciudad de Santa Ana desde el Cerro Tecana como pueden observar allá a lo lejos no sé si logran divisarlo está la famosa Catedral de Santa Ana en ese punto lastimosamente la parte de atrás nunca fue ni ha sido pintada con el característico color blanco que se observa al frente de ella pero se logra divisar de lejos lo que es el tejado rojo que forma también una cruz La famosa petrol de la hermosa ciudad de Santa Ana que también se verá en el Equity de laer Y rápido Pod bleiben ya sabes si alguien